Así es, ya estamos de regreso con un tema muy, muy interesante para todas las personas allá en casita, especialmente para las mujeres, es la técnica de micropigmentación de cejas o técnica de microblading, pero por supuesto, si usted tiene algunas dudas, para eso tenemos aquí a nuestro especialista, el mejor de Morelia, por supuesto, él es William Martínez. Muchísimas gracias. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, gracias, qué gusto tenerte aquí. Yo también estoy muy emocionada de estar aquí. Bueno, pues la técnica de microblading son pequeñas incisiones simulando un vello natural introduciendo pigmento. Esto va dirigido para personas que tienen muy poca ceja o escasez de vello, entonces ahí hago yo, simulo, es un arte hacer un vello simulando al vello natural. Bueno, ahí entro yo como diseñador de cejas y te la diseño, te la mido a través de una regla de oro, que esta va por medio de una aplicación del teléfono para que haya la simetría perfecta. Así es, sabemos que en las cejas ninguna es igual, hay alguna que está más arribita, otra más abajo, pero ¿cómo saber cuál es la ceja adecuada para mi tipo de rostro? Bueno, ahí yo entro como diseñador de imagen, te la diseño una vez aprobando, que tú me la pruebes, yo entro. Más que nada resalto la belleza, no es como que la voy a transformar, ¿no? Lo que tú ya tienes, solamente me vaso para resaltar tu ceja. Para rellenarla, de hecho. Este procedimiento tarda aproximadamente ¿cuánto tiempo, William? Dependiendo del tipo de piel. En pieles grasas te puede durar hasta ocho meses, en pieles deshidratadas, o sea, setas, de uno a año y medio. ¿Por qué en pieles grasas? Un poquito menos, porque el poro está abierto y está dilatado y qué pasa, están expulsando el sudor y eso hace que el pigmento se retire. Ajá, ahí estamos viendo, ¿verdad, William? Sí, claro. Eso es lo que yo hago. Primero mido a través de la aplicación, veo las simetrías y ahí me doy cuenta si está chueca o si no está chueco. Esa aplicación es la regla de oro. Ahí no falla, ahí tiene que estar perfecta la ceja. Ok, en cuanto a lo que estamos viendo en pantalla, anteriormente se trazaban distintas líneas que era la técnica sobre visajismo, si no me equivoco. Sobre visajismo. Esto que se está realizando hace exactamente lo mismo sin necesidad de rayar el rostro de la cliente y que se diga, no, no quiero que se me vea así mi ceja. Primero yo la diseño, lo trazo con la regla y ya después yo rectifico en la aplicación que todo esté perfecto, que haya simetría. Vemos que estás haciendo vello por vello, que es la técnica vello por vello. ¿Qué hay de la ceja híbrida? La ceja que se ve en los vellos pero también se ve como efecto polvo. Ah, bueno, la ceja híbrida es una técnica que se llama Dorit. ¿Qué es Dorit? Es un punteado de cejas simulando que va creciendo el vello. Primero hago el microblading en general y luego el Dorit que es para simular un vello que está como creciendo. ¿A cuánto tiempo empezamos a notar un cambio en la pigmentación? En la pigmentación a los 10 días ya se ve el color que tiene que quedar. En el color, si yo por ejemplo soy morena pero acostumbro teñirme mi cabello de rubio, ¿qué color es el que recomendarías? Yo me baso en el cabello natural de tu vello real. ¿Por qué? Porque imagínate, si yo estoy güero, rubio y me dice una cliente, quiero que me la pongas negra y mi ceja está rubio, obviamente no lo puedo hacer. Hace que los rasgos se vean mal. Sí, ahí ya o sea, hay un desequilibrio de color. Entonces yo me baso en el vello real de tu vello natural. William, ¿cuáles son las, bueno, lo que realices tú antes o algún tipo de procedimiento antes de realizarlo para saber que yo soy candidata para hacerme este procedimiento? Bueno, primero que nada les pregunto a cada de mis pacientes que si son diabéticas, que son hipertensas. Las personas que son diabéticas, no puedo yo hacerle el trabajo porque como son cortadas, al menos que la paciente la tenga controlada. Ahí sí puedo meter mano. Mientras no. Solamente que tenga controlada. Porque puede llegar a caer una infección en la piel, etc. ¿Cuáles serían los cuidados posteriores una vez que yo me lo realizo? ¿Cuáles serían los cuidados que yo debo de tener en casa? Porque sabemos que tú haces el 50% y yo en casa lo hago el otro 50%, claro. Bueno, son 10 días de no sol, no gimnasio, no mojar la ceja, este, aplicar pomada los primeros 5 días, 5 veces al día, ¿sí? Y 10 días no mojar, no sol, no gimnasio. Así es. ¿Por qué? Porque como esto es muy superficial, si tú te mojas, el color se sale. No es, no entra hasta la tercera capa de la piel, por eso no es un tatuaje. Sabemos que un tatuaje entra hasta la tercera capa de la piel y jamás se sale. Esto no, esta es la primera y segunda capa de la piel. Me atrevo a mencionarle a todas las personas que están en casita que William fue el creador de mis cejas hace dos años ya, ¿verdad? Tres años ya. Y de verdad que al principio obviamente te cuesta un poco de trabajo adaptarte, pero después el resultado es maravilloso, a mí me encantó. Entonces, si usted está a punto de realizarse este tipo de procedimientos, es muy, muy importante ir siempre con un especialista porque es algo que no se puede borrar, ¿verdad, William? La verdad que sí, me he topado con casos que, híjole, de verdad, vayan con profesionales. Sí, claro. Antes de checar quién, vean el Instagram, vean el Facebook, vean todos sus books para que les guste el trabajo porque luego ponen información falsa y, híjole. O nos robamos las fotografías de otros Facebook, ¿no? Y es la que mostramos. Veo, palitos cualquiera los puede hacer en las cejas, pero un veo natural es muy difícil. Es complicado, por eso es mejor ir con un especialista en este tu caso. Por favor, regálales tus medios de contacto a nuestro auditorio. Bueno, en Instagram estoy como William Martínez Oficial, en Facebook también William Martínez Maquillista y mi número telefónico es 332-254-3134. Ahí está y van a estar apareciendo en pantalla para si usted tiene alguna duda referente a esta técnica o simplemente quiere hacerse un procedimiento, vaya con el especialista y realice esta técnica de manera segura, higiénica y, por supuesto, que le agrade y que quede muy satisfecha con el resultado. Muchas gracias, William. No, a ti por invitarme. No, gracias tenerte aquí.